Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión te traemos el unboxing del juego de cartas de Pokémon, escudo y espada, tempestad plateada en los últimos sobrecitos de nuestros amigos chinescos. Obviamente estas son las ediciones chinas que llegan a la Argentina por parte de los distribuidores que cruzan el océano, cruzan el mar para traernos delicias cartigráficas en formas chinescas, pero en su traducción española, rarísimo, así que vayamos a ver cuáles son las últimas cartas que podemos conseguir en los diferentes mercados chinos, en las jugueterías y en los bazares de todo el país. El último rincón del planeta argentina. Ahora sí, vamos a ver. Vemos que ya de una en los bostercitos, en estos sobrecitos, vienen 10 cartas como en los sobres originales. Tenemos ahí imágenes de Lugia, tenemos una imagen de Ferequin, o me parece que era del Fox la evolución. Y tenemos también a Alomoruz, o era Alomoruz, no me acuerdo. Pero bueno, tenemos ahí a los tres puntitos. Y algo que me dijeron que leyera de la parte de atrás en nuestro video anterior, es que tiene acá traducido toda la sinopsis. Vamos a ver este de acá. Aventura argenta, 100% argentina, bien de menci, y descubrimiento deslumbrante. Un siniestro estruendo resuena a la distancia, y Lugia, Viestar emerge de las profundidades del océano para responder a su llamada. Territorio inexplorado yace bajo una empanada, esperando ser explorado junto con Alolan Vulpix, Viestar. Mientras que Serperior, Unnow y Mowal se unen a la expedición como Pokémon Viestar. Una batalla legendaria aguarda, mientras Regiliki, Vimax y Viestar despiertan del sueño. Descubre poderosas alianzas en la galería de entrenadores, y establece un rumbo para la aventura con la expansión Pokémon. Bastante bien, eh. Bastante bien la sinopsis, como que lo tradujeron perfectamente al español. Ah, como extraño esas viejas épocas donde las cartas Yu-Gi-Oh chinescas tenían traducciones hechas por Google Traductor. Pero bueno, ahora sí, o por Duolingo, ahora están bien hechitas. Y empezaremos con el sobrecito de Lugia. Como ustedes saben, hemos abierto la caja anteriormente. Una caja que ya viene con varias cartas copadas de Silver Tempest. Pero los sobrecitos siempre tienden a tener una carta metalizada o una carta especial extra. Che, pero ya está re difícil abrir el sobre al día de hoy. Y algo que me copa mucho es que, uups, además de tener 10 cartas, volvieron a simular el efecto de tener una carta de energía en todos los sobrecitos. Lo cual es un Pokémon menos, pero al menos se parece al formato original. Tenemos acá, por ejemplo, la energía metalizada. Ya la primera carta que vemos es una energía seguida por el pequeño Meditite. Meditite tipo lucha con 70 puntitos de vida. Mirá, qué feliz que está ahí en el pasto comiéndose unos arándanos con puño infalible. Tiene 30 puntos de daño para darte. Seguido por el leoncito de fuego piroar, que tiene unos 120 puntos de vida tipo fuego con la habilidad ahora candente. Seguido por... Cascun, Cascun, la evolución de Gumpel. Es, te digo, sería como la versión oruguesca. La versión ya, viste, cuando se ponen en su capullo, con 80 puntitos de vida se va a transformar en una mariposa. Y tiene el ataque placaje, giro y fortaleza. A mí me gustan un montón las cartas Pokémon porque tiene diferentes artes de los mismos Pokémon. Y acá nos encontramos con la buena de Delfox, que es la que aparece en este sobrecito. Vamos a ver si acá en este sobre también sale otra Delfox. Claro que sí. Y Delfox B tiene 210 puntos de vida tipo fuego con el ataque resplandor sobrecogedor y fuego mágico de 120 puntos de daño. Merry Contra Copa está Delfox. Ilustrado por... Five Band Graphics. En inglés, va, en japonés sería como Ichiban Graphics. Después tenemos al pequeño Puppet. El pequeño Fantasmita acá, carta tipo psiquica con 60 puntos de vida, con el ataque bofetón lengua que causa 30 puntitos de daño con 2 energías. Nada más. Seguido por un Lampent, la evolución de Liquid, el Pokémon Belita, el Pokémon Vela Fantasma. Acá lo tenemos en tipo juego con 80 puntitos de vida. Y el ataque resplandor centelleante, muy copado, que encima le quita una energía al Pokémon rival. Vamos por la siguiente y ya empezamos con otra regresa más. Tenemos un Rotom V, un Rotom V de 190 puntitos de vida con tipo eléctrico. Me encanta Rotom, que recuerden que Rotom es un Pokémon que se puede meter en cualquier electrodoméstico. Se mete en tu Pokédex, se mete en tu lavarropa, se mete en tu televisor, se mete en tu corta césped y va cambiando de tipos. A ver, tiene la habilidad carga instantánea. Una vez durante tu turno, puedes robar 3 cartas. Ahora, si usas esta habilidad, tu turno termina. Está bueno, está bueno para ir acelerando el mazo. Y acá tenemos la primer carta de objeto de este sobre. Algo que tienen decopados estos sobrecitos de la última tanda que hicieron de Pokémon nuestros amigos chinescos, es que viene una carta de tipo entrenador o de tipo objeto por sobre. Lo cual a nosotros nos recontra serviría que hubiesen más cartas chinescas de estas cartas de entrenadores, ya que la mayoría siempre suelen ser las de los Pokémon las que imprimen ellos. Pero bueno, tenemos la carta portal al espejismo. Puedes usar esa carta solo si tenés 7 cartas o más en la zona perdida, que es el estilo de juego que se utiliza en este sobrecito. Busca en tu baraja hasta dos cartas de energía básica de diferentes tipos y unilas a tus Pokémon de la manera que desees. Después baraja las cartas de tu baraja. Está bastante bueno. Y por último, la carta dorada de este sobrecito es el Mega Panchoncito. El Pikachu y Star. No, mentira, es el Pikachu y Max. Está bien. Está bien los puntos de ataque. Esto va de vida. Esto después lo tenemos que verificar. Pero 610 puntos de vida. Vamos a ver después si es real o no. Si tiene que bajar. Pero 610 puntos de vida tipo eléctrico con gigaplacaje eléctrico. Y mira, es doradito. Brilla. Tiene tronitos de fondo. Me encanta. Causa 120 puntos de daño y es el Pikachu más contento de todos. En su versión giga Max. Qué locura. Bueno. El primer sobre entonces tuvo algunas cartas B bastante copadas. Tuvo algunos Pokémones que ya conocemos. Y el gran Pikachu B más. La rompe con de todo. Vamos con el siguiente. Vamos a ver si el sobre de Delphox tiene mejores cartulis. Y vamos a ver. La parte de arriba siempre está recontra pegada. Recuerden ver nuestro video anterior donde abrimos un sobre de resplandor astral. Chinesco. Más la cajita de nuestro Silver Tempest. Vamos a ver. Uy, ahí ya vimos la primer carta. Lo damos vuelta. 10 cartulis. Claro que sí. Y la primera que nos encontramos es el Espinal. Está Espinal. Se llama Espinal en español. Bueno. Elige un Pokémon básico de tu pila de cartas y cámbelo por uno de tus Pokémon básicos. En juego. Todas las cartas unidas a este Pokémon. Los contadores de daño. Las condiciones especiales. Los turnos de juego y todos los demás efectos permanecen en el nuevo Pokémon. Está bien. Está bien como para salvar a un Pokémon que vos sabés que está ahí en las últimas. Lo cambiás por otro Pokémon. Este recibe todo el daño. Pero capaz tiene más puntitos de vida. Seguido por Kaskun. Tenemos Kaskun con 80 puntitos de vida. Acá lo vimos anteriormente. Aipa. Nos salió otro Delfox que no está nada mal. Es igual que el sobre anterior. Parece esta carta. Pero ya tenemos 3 Delfox. Lo cual nos recontra sirve para el masito de tipo. Para el masito de tipo juego. Seguido por otro Rotomazo. Otro Rotomazo. También nos va a servir para un masito eléctrico. Tener otra copia. Seguido por otra copia más del portal al espejismo. Y ya empezamos con cartas novitas. Tenemos a las hermanas 3 malezas. No, que copado. Tenemos, mirá. Las primeras 5. El efecto dice que mirás las primeras 5 cartas de la baraja de tu rival. Y descartar cualquier cantidad de cartas de objetos que encontres entre ellas. Tu rival pone el resto de las cartas de nuevo en su baraja. Y las baraja todas. Está bien. Como que te deshacés las cartas de objetos ahí. De las primeras que tiene tu oponente. Me copa un montón. Y el diseño está muy tribalesco. Y acá mira lo que tenemos. Es el Giratina. Biastro con 280 puntitos de vida. Tipo dragón. Y tiene el poder Biastro Astro Requiem. Puedes usar este ataque solo si tenés 10 cartas o más en la zona perdida. El Pokémon activo de tu rival queda fuera de combate directamente. Recuerden que podes usar solamente un poder Biastro por turno. Seguido por, va, por juego. Seguido por una energía ahí. Lo tenemos de tipo yerba. Y aquí tenemos acá. Tenemos a la Descubrimiento de Aventurera. En su versión Full Character. Tenemos, a ver, su efecto dice que buscas en tu baraja hasta 3 Pokémon Beasts. Los enseñas y los pones en tu mano. Después, parajas las cartas de tu baraja. Muy buen buscador. Muy buen buscador. Y recontra sirve para cualquier macito que tenga un montón de Beasts. Vamos por el siguiente. ¡Epa! 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 Esto no me lo esperaba. Una energía. Con el brillito chero, claro que sí. Pero una energía de lucha. No salió un Pokémon dorado, sino que salió una energía dorada. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y acá tienen los puñitos de fondo. Es un diseño bastante chilesco, pero me encanta totalmente. Dos energías en el primer sobrecito. Va en el segundo sobre. Un Giratina Bimax. Y un par de copias de Delphox y de Rotombeak que nos recontra. Sirve para el mazo. Ahora vamos por el último sobrecito de esta tanda. A ver si nos sale la morosa o la morosa. A ver si nos sale alguna de las dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Me gusta mucho el diseño del sobre. Y obviamente, no sé si se habrán dado cuenta. Algunos de estos diseños son hechos por los propios amigos chinescos. No son copias directas de los sobres que encontramos en las versiones oficiales. Uy, ahí sabíamos qué carta salía. Pero, 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 corremos este por acá. Diez cartulis. Y la primera que nos encontraremos es... A Beautyfly, la evolución de Silcun. Con 130 puntitos de vida. Tipo hoja. Con la habilidad trompa a vida. Una vez. Una vez durante tu turno. Puedes robar cartas hasta que tengas 6 cartas en tu mano. Y tiene el poder Mega Gotar. Que te cura 30 de daño. Y le causa 70 al oponente. Vamos por la siguiente carta. Que es una energía oscura. La primera energía oscura que nos sale en estas tandas de Pokémon. Después nos encontraremos un Gudra de Hisui Biastro. Con 270 puntitos de vida. Tipo dragón. La babosita. Dragoncita. Que tiene el poder Astro Cuoso. Durante tu turno. Puedes curar todos los puntos de daño a este Pokémon. Claro que sí. Vamos por la siguiente. Que es un Hunter con 70 puntitos de vida. Tipo psíquico. Es la evolución de Gastly. Y tiene el poder Caída Maldita. Después mirá lo que es esto. En el sobrecito de la Enamorous. O sea encontramos una Enamorous Full Heart. Con el entrenador. Ahí nomás. Con la habilidad Guardián del Amor. Evita todo. Mirá lo que es esto. Lo voy a poner de costado para que vean lo que es. Es tremendo. Tiene la habilidad Guardián del Amor. Evita todos los efectos de las habilidades de los Pokémon de tu rival. Reflejidos a cada uno de tus Pokémon. Que tenga alguna energía psíquica unida a él. Excepto a los Enamorous. Vi. O sea es un recontra protector para tu macito. Para tu macito psíquico. Después tenemos un Orbital V. Que lo tenemos acá con el Full Heart. Con 180 puntitos de vida. Tenemos acá con la Entrenadora. Muy copado. Tipo hoja. Con el poder Onda Misteriosa. Y pasada de ataque. Seguido por un Magneson. Un Magneson V. Que este no nos había salido. Pero si nos salió la versión V-Star. Tiene 210 puntos de vida. Tipo eléctrico. Con el poder Tensión Magnética. Y Rayo Dividido. Vamos por el siguiente que es. Tenemos al Mega. Mega, Mega. Siempre es genial. Siempre es genial que salga un Pikachu. Porque los Pikachu son primero. El Pokémon más icónico de Nintendo. De Pokémon. De toda la franquicia. Pero también siempre. Siempre están ahí. Siempre están ahí. Buscados por todos los jugadores. Y coleccionistas de cartas. Chinescas. Originales. Me encanta. Seguido por un Crobat V. Tenemos acá las dos poderjitas. Tenemos a Red. Y tenemos al chaboncito. De la segunda saga. Con un Crobat. Me parece que es el chabón de la segunda saga. ¿No? Con 180 puntitos de vida. Lo tenemos a Crobat. Con la habilidad Recurso Oscuro. Cuando juegas este Pokémon. De tu mano a tu banco. Durante tu turno. Puedes robar cartas. Hasta que tengas 6 en tu mano. No podes usar más de una habilidad. Recurso Oscuro. En cada turno. No me recontra sirve. Y por último. Tenemos al Victini Dorado. En su versión VMAX. Dinamax. Con 660 puntos de habilidad. Capaz el número esté un poco errado. Pero me encanta totalmente la carta. Tipo fuego. Y está buenísimo. Con el poder Maxi Victoria. Y llamas dispersas. Este tío. Este sobrecito. Sí que es épico. Te trae primero. El de Crobat. La carta de Pikachu. Tenemos Magneson. Muchos V. Muchos V. Y este enorme VMAX. Muy buen sobrecito. Nos salió en esta ocasión. Y algunas cartas diferentes. Como Beautyfly. Pero bueno. Entonces esta fue la tanda de esta ocasión. De cartas de sobrecitos. De Tempestad Plateada. Lo que sí vamos a decir. Nos vamos a decir. Es que. Algunas de estas cartas. Algunas poquitas. Aparecen en los sobres anteriores. Chinescos. Que salieron este año. Pero hay otras que sí. Fueron agregadas a esta tanda. Así que. Más o menos. Vamos viendo que. En los diferentes sobrecitos. Van poniendo más cartas. Vis. Pero algunas son repetidas. Lo cual. Te sirve. Para poder tener. Un juego completo. De algunos de los pokémones. Que tenés acá. Para poder armarte. Un masito chinesco. Y otras. Para tener. Tus diferentes. Pokémon Vs. De esta tanda. Somos R. Cien. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Y formado. Y nos vemos en una próxima edición. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias. Por comentar nuestros videos. Debajo de estos. Muchas gracias. Por dejarnos tu super like. Que siempre nos ayuda. Para que YouTube. Sepa que existimos. Y que no nos fuimos de vacaciones. Y que no nos comimos churros. En verde plata. Y que no fuimos. A la pampa. A plantar flores. Arre. ¿Por qué? Porque bueno. Capaz el año que viene. Si tengamos vacaciones. O no. Esa es la vida del mercenario. Pero siempre. Nos estaremos yendo. Derechito al vicio. Derechito al vicio.